Una de las casas más antiguas, a la entrada de Tiritil, 400 años más o menos. Aquí vive la señora Alicia Donoso, sola, una mujer encantadora de 83 años. En esta casa han venido a filmar reportajes de frutos del país, una película que se llama Misa de Requiem, con actores chilenos. Y podría ser un patrimonio nacional, pero esto lo han querido conservar solamente en generaciones de la misma familia. Un paraíso en realidad, precioso, tiene nísperos, pimientos, caquis, nísperos, palmeras, bambú, una antigua pileta.